You gotta struggle Y crecer Es que tu amor Es el principio y el final Mujer Mi sombra va detrás Y de ti Descansa desde su lugar Y entre tu pecho Comienzo a vivir Ya no más 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 Y fuertemente estoy mi descuido, y ahora vivo amargado por tu razón, ay amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.